Como ustedes saben, la reducción de la pobreza se ha continuado dando de manera sostenida en el país. Y aquí una reflexión importante, ¿no? A veces hablamos de incluir para crecer o de crecer para incluir, y este gobierno ha puesto el sello que tenemos que incluir para seguir creciendo. Porque no podemos dejar solo el crecimiento económico del país para incluir a las personas que se encuentran viviendo en las zonas rurales, en zonas de frontera, en la Amazonía. Y es por eso que hemos trabajado muy duro, y cuando en cuanto a pobreza específica se refiere, hemos reducido la pobreza extrema a 4.3%, cuando la meta del gobierno fue 5%, y estamos seguros que dejando el gobierno, cuando se mida el 2016, pues los resultados van a ser mucho mejores. ¿Han superado la meta? Hemos superado la meta, igualmente con reducción de pobreza, todavía tenemos un reto, sigue reduciéndose sostenidamente, estamos ya en 20% de pobreza. Pero creo que es importante señalar que más allá de solamente pobreza, tenemos la tarea clave de reducir desigualdad. Con programas como Juntos y Pensión 65, hemos acelerado el proceso de reducción de pobreza, de manera importante, porque en nuestro país la pobreza se mide de manera monetaria. Pero también hemos hecho un análisis importante durante todo este gobierno, que tenemos que comenzar como país también a dar el salto y medir la pobreza de manera multidimensional. Es decir, cuánto acceso a servicios tenemos, por ejemplo, todos los peruanos. Y por lo tanto, ahí el reto ha sido sumamente importante, y haciendo un análisis con mis colegas en gabinete, vemos que, por ejemplo, el incremento en agua ha sido importantísimo en el ámbito rural. Claro, en la zona de las ciudades, todo el mundo tiene agua y se levanta en la mañana, abre el caño y tiene el agua. ¿Se puede cuantificar? Sí, claro que sí. En el año 2011 comenzamos con 12% de acceso a agua. Solo 12% de personas peruanos y peruanas de ámbito rural tenían acceso a agua. Hoy, el 24.3%. ¿Eso qué significa? Prácticamente se ha doblado. De hecho, uno de cada tres peruanos tenía acceso a agua en el año 2011, y hoy 2.6%, más o menos, casi tres, tiene acceso a agua y estamos seguros que vamos a seguir avanzando. Igualmente con acceso a luz, más del 10 puntos porcentuales de incremento. Se ha avanzado muchísimo, además, con el saneamiento, se ha avanzado mucho con la conectividad. Por lo tanto, si bien trabajamos con programas sociales que contribuyen directamente a mejorar capital humano y también la situación en la que se encuentran las familias, también trabajamos de la mano con todo el gabinete para reducir esas brechas vinculadas con acceso a servicios universales básicos. Un trabajo de múltiples, ¿no? Hemos logrado hacer un trabajo en equipo, un trabajo centrado en las personas, y obviamente incluir para crecer como estrategia ha sido fundamental. Hace muy poco, y el día viernes estábamos en Gabinete Binacional Perú y Ecuador, y hemos visto cómo en zona de frontera, ¿no? Porque también ese es otro tema. Cuando hablamos de inclusión social y hablamos de reducción de desigualdades, vemos que por décadas, y nuevamente, nosotros que vivimos aquí en Lima no nos damos cuenta, pero nuestros compatriotas en zonas de frontera realmente han estado mucho tiempo abandonados, todavía hay mucho trabajo por hacer. Si me están escuchando dirán, bueno, pero que todavía acá faltan algunas cosas. Claro que sí, pero vemos que en zona de frontera, por ejemplo, en el ámbito de la frontera Perú-Ecuador, se han incrementado 19 puntos porcentuales el acceso a agua. Con lo cual, y en todos los servicios hemos visto un incremento importante, los programas sociales están en toda zona de frontera, son 84 distritos de frontera de nuestro país. ¿Estamos hablando de frontera norte o toda la frontera? Toda la frontera. Toda la frontera. Primero, el dato que acabo de dar es Perú-Ecuador, pero señalar que los programas sociales estamos interviniendo en todo el ámbito de frontera, y por el próximo año, 2016, llegaremos, me imagino ya, al 100% de cobertura en todos los distritos de los cinco programas sociales a cargo del Ministerio. Cuna Mas, Juntos, Jali Warma, Foncodes a través de Nueva Hayatay, y Pensión 65. Ahora bien, nuestro territorio es precioso, pero también es muy difícil. Tenemos la zona altoandina, pero tenemos también la difícil zona de la selva. ¿Cómo están llegando los programas de ayuda social a todos esos compatriotas que por lo general son de escasos, muy escasos recursos económicos? Bueno, la voluntad política del presidente, y yo creo que eso es fundamental. El gobierno tiene que tener voluntad política para entrar a trabajar en la Amazonía, y eso es lo que decidió el presidente, priorizar Amazonía, priorizar frontera, Braem, Guayaga, ámbito rural. Y en la Amazonía, hoy día podemos decir que ya no solamente hemos puesto permanentemente la bandera del Perú como está, sino también el acceso a los servicios. Estamos llegando de manera conjunta, salud, educación, vivienda con el programa de tambos, igualmente llegamos con todos los programas sociales. Nosotros estamos en este momento con una estrategia de intervención en la Amazonía multisectorial, trabajando en la mano con el Ministerio de Cultura. El año 2014 se presentó, se aprobó una relación de comunidades nativas y por lo tanto todas estas comunidades nativas son identificadas como extremo pobres por la condición y la situación en la que se encuentran, no solamente por el ingreso, sino principalmente por la carencia de servicios básicos. Por lo tanto, estamos entrando de manera integral con educación, con salud, que es fundamental. Cuando nosotros llegamos con programas sociales y llegamos, por ejemplo, con CUNAMAS, es fundamental que tengamos el trabajo articulado con salud y con educación. El programa social no puede caminar solo. Igualmente cuando llegamos con el programa juntos. Acordémonos que juntos tiene esta transferencia de 200 nuevos soles con la condición de que la madre vaya a su control de gestación, lleve a sus niños pequeños a su control de crecimiento y desarrollo, y a los chicos que estén en edad escolar desde inicial hasta secundaria. Si no tenemos esa oferta de servicios, entonces no podemos entrar con juntos. Cuando juntos ingresa a un ámbito territorial, tenemos que coordinar además y venimos coordinando con las autoridades regionales. Estamos en un país descentralizado. No solamente es la voluntad del Ministerio de Salud o de Educación de ingresar y de querer brindar el servicio, sino que tenemos obviamente que llegar a un trabajo articulado. Por lo tanto, la llegada de los programas sociales también hace incidencia en que se presten los servicios. Y estamos trabajando muchísimo, Luis, si me permites hacer un énfasis en que los servicios que brindamos sean de calidad, no más servicios para pobres. Cuando hablamos de inclusión social, hablamos de que todos los que estamos aquí, en esta cabina, tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad?, como usuarios. Igualmente todos nuestros compatriotas en cualquier parte del país. Tenemos que seguir trabajando para que los servicios que lleguen sean de calidad, sea en frontera, sea en ámbito rural, a 4.000 metros de altura, o en las capitales de departamento, tienen que hacer servicios de calidad, porque así es con lo que nos merecemos todos los peruanos. Nos preocupaba este tema de juntos, donde se da 200 soles a las madres que en efecto están cumpliendo con los trámites de salud y seguramente más adelante de educación. Pero había una información que venía desde algunas zonas en el sentido de que muchas adolescentes, inclusive, estaban siendo madres para alcanzar este beneficio. Si esto es verdad, ¿qué es lo que están haciendo ustedes desde el portafolio para evitar que esto se generalice? Porque nos habían mencionado, inclusive, algunos nombres. Faltaba hacer la investigación naturalmente. Bueno, este tema de que las mujeres se embarazan, sean adolescentes o sean mayores para recibir el programa juntos, discúlpenme, es algo así como un mito, ¿no? Porque yo no creo. ¿Has hecho una investigación? Realmente, nosotros hemos analizado y en realidad no hay forma que una mujer se embarace para recibir 200 soles. ¿Por qué? Porque con 200 soles lo que hace es una subvención que le permita dar alimento a ese niño que está por nacer. Nada más. O sea, no es que se vuelva a millonar. A con 200 soles nadie sale de la pobreza. Con lo cual, más bien lo que sí estamos trabajando de manera importante y coordinada con el Ministerio de la Mujer, ¿sí? Y con salud y con educación. La necesidad de, de manera conjunta, seguir trabajando en prevención del embarazo adolescente. El embarazo adolescente no se incrementa porque se vaya a recibir juntos. Es más, hoy día con el programa Doble Oportunidad del Ministerio de Educación, las adolescentes que dejaron inclusive por salir embarazadas la escuela, hoy día están teniendo la oportunidad de retomar. No solamente son los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino los programas que se vienen generando desde los diferentes sectores orientados a que nuestros jóvenes logren estudiar y salir adelante para romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Con lo cual, en realidad, el tema de que alguna mujer se podría embarazar para recibir juntos, yo lo descarto totalmente. Aún más, aprovecho la pregunta que tú me haces para señalar que juntos se entrega 200 soles no por cada hijo, sino por todos los hijos que tenga la familia. Con lo cual, si tiene 5 hijos, 4 hijos, 6 hijos, si no cumplen todos la corresponsabilidad, es decir, pueden los más pequeñitos, pero si uno de secundaria no va a la escuela, no se le da a toda la familia. Y eso más bien es totalmente inverso a lo que se cuenta, es que se hace hoy, se trabaja muy fuerte con las familias para que los chicos de secundaria vayan y terminen el colegio. ¿Qué es lo más importante? Nuevamente, porque la educación es uno de los factores y el más importante para salir de manera permanente de la pobreza. Así es, y definitivamente, si algo fundamental se le va a reconocer a esta administración es el impulso a la educación en todos los niveles. Eso es definitivo. Pero hay otro tema también que preocupa sobre manera y que afecta, está afectando prácticamente a todo el mundo, y es el aspecto económico. La economía no está en el mejor de sus momentos, nosotros no somos la excepción, también nos ha afectado, pero en ese sentido, ¿cómo estos programas que maneja el NIDI, los programas que ustedes están llevando adelante en este momento, ¿cómo va a paliar un poco, si se quiere, el efecto que pueda tener en esas familias de escasos recursos económicos? Bueno, estamos trabajando muy fuerte con FONCODES y con las familias del ámbito Juntos, que es ámbito de pobreza, Juntos ya está en 16 regiones y el próximo año vamos a entrar en dos regiones adicionales, en Arequipa y en Lambayeque. Este año comenzamos con 15 y ya hemos ingresado en Ucayales, con lo cual vamos a llegar el próximo año a 18 regiones. Y las familias que reciben juntos también han comenzado a recibir un programa de generación de oportunidades económicas llamado Hakubiñai y en la zona de la selva se le llama Noa Hayatay, que ejecuta FONCODES. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Exactamente, ¿de qué se trata? Se trata de llegar a las familias para fortalecer en primer lugar la mejora de la vivienda y mejorar también todo lo que es alimentación, el consumo de agua segura. Luego pasamos a la parcela que puedan tener las familias, porque las familias en zona rural siempre tienen un espacio, una parcelita donde ellos siembran lo que consumen. Por lo tanto, trabajamos la diversificación de esa parcela, de esa media hectárea quizás que ellos puedan tener. Les damos semillas y ellos comienzan a producir de manera diversificada para comenzar para alimentación, autoalimentación, seguridad alimentaria de la familia. Yo creo que ante una presión, digamos, económica, las familias tienen cómo alimentarse. Pero además promovemos la crianza a animales menores. Normalmente nuestras familias en la zona andina tienen cuyes, tienen gallinas. Nosotros trabajamos con ellas para que tengan galpones, los cuyes de manera separada a la cocina, que es donde se suele tener. Y comenzamos a trabajar la mejora en técnicas de reproducción, por ejemplo. Y hoy día tienen muchos más cuyes, muchas más gallinas. Les damos además 10 gallinas adicionales ponedoras, que ello permite que tengan huevos todos los días, también para autoconsumo. Y más bien el excedente sirve para hacer truque, intercambio o venta. Es decir, no solamente se les enseña a pescar. Ah, no, claro, también. No se les enseña a pescar, sino se les enseña a pescar. Claro que sí, o sea, definitivamente, cuando uno trabaja en el marco de incluir para crecer, son cinco ejes centrados en la persona. Nutrición infantil y desarrollo infantil temprano, es nuestra primera infancia. Entonces, atención integral a niños y adolescentes, y abarcamos hasta la secundaria. Luego viene el cuarto eje, que es la generación de oportunidades económicas. Y acá trabajamos con las familias. Y el quinto, que es protección al adulto mayor. Este cuarto eje es clave. Y es clave porque vamos avanzando en la generación de oportunidades, porque luego, después de este proceso que acabo de comentar, donde ellos tienen algo mejor para comer, inclusive para vender, llegamos con un paquete de emprendimientos rurales, donde ellos concursan para tener un financiamiento. Y hoy día también tenemos muchísimas familias, ya más de 20.000 familias, que han accedido a emprendimientos rurales. Estuve hace poco en Cajamarca, en Cajatambo, y veía cómo mujeres del programa Juntos, reacias en primer lugar a entrar a un programa de generación de oportunidades económicas, luego dieron el salto, comenzaron a cosechar aguaymanto, 700 kilos, luego 3.000. Y estas mujeres hoy día están vendiendo, ya se vincularon a una cadena que llega el aguaymanto hasta Lima para luego poder ser exportado, obviamente. Entonces forman parte de una cadena. Y uno de los temas que yo le preguntaba a las señoras es, ¿y qué hacen con el dinero que ingresa? Y ellas me dicen, ahorro. Entonces mi primera reflexión es, bueno, al ser del programa Juntos, nosotros le transferimos al Banco de la Nación. Por lo tanto deben tenerlo en el banco. Me dicen, no, lo tenemos en una caja rural. Entonces vemos cómo la inclusión financiera, que forma parte también de un componente importante, es el cuarto eje de generación de oportunidades económicas, va dando sus frutos. Porque muchas veces, y muchos peruanos y peruanas piensan, ¿pero qué hacen? Incorporando financieramente a más de 1.300.000, que es lo que hemos logrado a la fecha de incorporación de usuarios, de programas sociales al sistema financiero, creándoles una cuenta cuando ellos no tienen la menor posibilidad. No, sí la tienen. Sí la tienen si seguimos trabajando con ellos. Las madres de Juntos ahorran, así sea poquito. Ahorran y va sirviéndoles también para inicio de emprendimientos. Son familias que ingresan a Jacubiña y comienzan a vender, y eso les sirve ya el tener una cuenta, el manejo de una tarjeta. Ya comienzan a tener dinero en el sistema financiero, y por qué no decirlo, en corto plazo, con ese respaldo de su pequeña chacrita, tener acceso a un microcrédito. Y en eso es lo que estamos trabajando. Yo creo que por ahí vamos avanzando en buena línea. Este tema que usted ha manifestado es sumamente interesante. Sí, habíamos leído este tema, como iba el aguaymanto recibiendo aceptación en el exterior. Es un producto nativo de nuestro país. Pero tenemos otra serie de productos que son nativos. ¿Esto no se puede reflejar también en otros productos que sobre todo se cultivan en la zona andina, altoandina de nuestro país o en la selva? Definitivamente. Por ejemplo, si me permite el ejemplo de la quinoa, la kiwicha, la cañigua, la maca. Y aquí, por ejemplo, tenemos un mercado creado además por Jalihuarma. Los agricultores van incrementando su producción de quinoa, y Jalihuarma está cada vez comprando más quinoa para los almuerzos y los desayunos escolares. Entonces, lo que estamos trabajando es, obviamente Jalihuarma no lo hace. Jalihuarma tiene un objetivo central, que es alimentación escolar con calidad y no cuidado de oportunidad. Pero sí programas como Jacu Guiñay o programas desde el Ministerio de Agricultura, y están jugando un rol muy importante los gobiernos regionales. Han visto que haciendo compras locales, donde además damos puntos adicionales, y en este momento estamos en proceso de compra de Jalihuarma a nivel nacional para llegar oportunamente el primero de marzo a clases, con todo el 100% de niños atendidos. Son productos regionales. Son productos, damos puntaje adicional si se compra en la región. Entonces el gobierno regional dice, bueno, con mi dirección regional agraria, yo tengo aquí productos, tengo productores, pero que quieren venderme a granel. Entonces nosotros venimos trabajando hace más de dos años con los gobiernos regionales, diciéndoles, mira, dale un saltito más, asistencia técnica para que entren a la cadena, necesitan su autorización sanitaria, pasar sus controles. Y una vez que ya lo tienes embolsado con marca, con lote, con registro, y para poderle hacer seguimiento, es decir, trazabilidad en conceptos, en términos de alimentos, Jalihuarma lo puede comprar. Y hoy día vemos al interior del país cómo Jalihuarma compra productos que se, de la misma zona, por ejemplo, estamos comprando galletas de quinoa, kiwicha, cereales, harina de habas, lo que es harina de maíz, que se compran a nivel local, harina de plátano para los bebibles en la zona de la selva. Entonces sí estamos comprando mucho producto a nivel local, pero lo que sí pedimos es calidad. Y aquí es donde nuevamente se impregna sí esta mirada de acceso a derechos y a servicios con igualdad de condiciones a todos. Porque para que tú y yo y todos los que estamos aquí compremos y todos los que nos están viendo y escuchando compremos, pasa una serie de requisitos que dictan las normas sanitarias de nuestro país. Y para los niños en alimentación escolar también tienen que pasar. Para que una más también tienen que pasar. Por lo tanto, en este momento hemos ampliado enormemente la gama. Uno, favoreciendo a productores locales que cumplan las condiciones, pero también quisiera reconocer que la empresa, la gran empresa peruana se ha involucrado en este proceso. Hoy día también tenemos productos industrializados en función a la receta de jaliwarma de bebibles con cereales, con quinoa, con kiwicha, de leche también fortificada que llegan a los niños ya envasada. De tal manera que se reduce mucho más el problema de inocuidad que se puede avinagrar. Tenemos hoy entregando y tenemos previsto entregar por lo menos, ya lo hemos hecho el año pasado, un huevo duro a la semana. Y por qué no decir dos. Ojalá que tengamos toda la oferta necesaria. Pero también hemos encontrado empresas que están produciendo otras formas de hacer llegar los alimentos, sea deshidratados, para que se reconstituyan en el colegio. Y de esa manera estamos contribuyendo también. Por lo tanto, efectivamente, los productos están ingresando. Y nosotros sabemos que cuando jaliwarma los compra es que ya están en el mercado. Es decir, está generando economía. Totalmente, y un desarrollo de economía local importante. Y cuando entran al mercado ya no es solo para que le compren jaliwarma. Ya no es que haya un montón de pequeñas organizaciones o empresas que dependan de un programa social. No, nosotros lo que queremos es que entre al mercado y que todos los peruanos y peruanas puedan comprar ese producto. Ahora bien, hay un tema importante también, ministra, y es que a partir del primero de enero seguramente están, pero la campaña electoral, terrible. Y esto, pues, siempre se ha prestado a tratar de hacer uso de todo este tipo de programas o lo que se pueda de parte del Estado por parte de algunos candidatos. En ese sentido, usted ya adelantó unas medidas que se han tomado. Pero ya una vez que estemos en campaña, ¿cómo hacer el seguimiento y qué fuerza darle a esto? Bueno, efectivamente, yo quisiera reconocer que teniendo en cuenta que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se centra en la persona, se centra en la persona, en el respeto a la persona y que se brindan servicios con calidad, desde el primer día que comenzó el gobierno, el presidente Humala ha sido muy claro en respetar a los usuarios de los programas sociales y darles ese mensaje a los usuarios. Este gobierno, en ningún momento, ni un solo día, ha utilizado políticamente los programas sociales o ha intentado politizar los programas sociales con ningún tipo de mensaje. Yo creo que esa es una gran tranquilidad para el país y un legado enorme porque efectivamente, por décadas, todos sabíamos que los programas se utilizaban, a todos nos indignaba, pero ¿dónde estaba la voluntad política de decir no se tocan los programas sociales, no se usan políticamente? Bueno, el presidente Humala durante todo este tiempo de gobierno ha sido claro y enfático en decir que los programas sociales y a nuestros usuarios se los respeta. Por lo tanto, el año pasado nosotros, además de venir trabajando todo este tiempo con los usuarios, el año pasado además aprobamos una resolución ministerial de neutralidad y de transparencia en los programas sociales y cada uno de los programas sociales del ministerio tiene además su resolución directoral. ¿Esto para qué es? Primero, para ordenarnos nosotros mismos en casa, ¿no es cierto? y decir, bueno, ninguno de nosotros, además de tener el compromiso claro que no podemos ni debemos, ¿sí? Hasta por un compromiso personal y ético de todos los que trabajamos en el ministerio, de siquiera darle a entender a un usuario si no votara por va a perder el programa, no. Está clarísimo que los programas sociales las personas que ingresan ingresan por criterios absolutamente técnicos y totalmente demostrables. Entonces, hemos trabajado además de las normas una campaña muy fuerte de información a los usuarios de programas sociales para que no se dejen sorprender. Y hago una invocación además, porque yo creo que ya es hora que todos los peruanos hagamos una vigilancia pero detallada de que ningún político y menos aún en campaña pretenda mal informar a los usuarios de programas sociales haciéndoles pensar que si no votan por alguien los van a retirar de los programas porque eso no es cierto salvo que cierren un programa y todos se caerían fuera ¿verdad? Y es una decisión que tomará cada el partido de gobierno cuando ingrese. Nosotros lo que sí estamos seguros es que vamos a dejar evaluaciones que demuestran los resultados positivos de los programas sociales y sobre todo resultados en las personas.